No tenemos por qué aguantar más, ¿no? Aquí y ahora es el momento de recuperar nuestra identidad. Porque solo queremos lo que es nuestro, que hemos ganado con nuestras manos. Y porque no tenemos miedo a decir la verdad. Tú no puedes cambiar, pero ese chico sí puede. ¡Alecán! La fuerza del lobo está en la manada, que no se te olvide. La fuerza del lobo está en la manada, que no se olvide. ¡Suscríbete al canal!